Para el Ayuntamiento de Mérida, la seguridad y tranquilidad de los meridianos es una prioridad para la administración que encabeza el alcalde Renan Barrera Concha. El compromiso de nuestra administración siempre ha sido llevar a cabo una gestión responsable, con un manejo transparente y eficiente de las finanzas públicas que nos permita seguir proporcionando a la ciudad más y mejores obras, servicios y programas como el de la Casa Segura, comentó Renan Barrera. El alcalde fue acompañado por el director de administración Aquiles Sánchez Peniche. El presidente municipal visitó a una ciudadana en su casa, la señora Nayeli Lezama Alarcón, ubicada en el fraccionamiento La Herradura, para así entregarle un cheque del programa Casa Segura como apoyo para un siniestro ocurrido en su predio. Casa Segura es un programa donde se impulsa por el ayuntamiento que cubre las pérdidas por varios siniestros en predios donde los propietarios estén al día con el pago de su impuesto predial. Al entregar a la beneficiaria el cheque por la cantidad de 9.714 pesos, Renan Barrera recordó que el programa Casa Segura garantiza el patrimonio de los ciudadanos que sufren algún tipo de siniestro como incendio o robo en su vivienda. Con imágenes e información, Abimael Monforte, Notivision.